Bueno, pues ahorita llegué yo, ya llegué yo, buenos días a todos. El cebollín, que rico se ve eso. Pero más con la flor de mango. Esta es la... El secreto, el sazón. Cuidado que eso agarra fuego. La hoja de mango agarra fuego aunque esté verde. Sí. El secreto. Sí. Aquí tenemos la oña. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en ese día muy especial? Contenta. ¿Bendecida? Contenta y bendecida, señor Marito. Dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por el día más de vida que nos permite y por llegar a cabo, ¿verdad? Este gran día, ¿verdad? Gracias a la pastora, ¿verdad? A su sueño Maristel, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad? Porque ella estuvo a bien, ¿verdad? Realizar este almuerzo, ¿verdad? Dándole gracias a Dios primeramente por la graduación de mi hija, ¿verdad? Y yo le agradezco desde ya de todo corazón, señor Maristel. Y yo le agradezco desde ya me invitó. Hay personas que dicen, bueno, ella tiene dinero, ella eso, porque trabaja y el otro. Pero la verdad, solo Dios conoce nuestras necesidades, nuestro corazón. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias, ¿verdad? Por preocuparte, puedo decir, estoy, ¿verdad? Por hacerle esto a mi hija para que ella se sienta contenta. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce y que Dios me la bendiga. Y a todos los escritores, ¿verdad? Que han ayudado a mi familia, ¿verdad? Porque la verdad, sí somos de escasos en el curso, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios vamos adelante. Muchas gracias. Sí, sí. Pues nos sentimos muy contentos. Gracias a Dios por esta gran bendición que ha llegado a la vida de ustedes, ¿verdad? Y yo bendí a Mara Maricel, que ella estuvo bien en su corazón. Y apóyale, miren cómo se está estando esa niña, miren esa niña. Doña Evelyn, de allá para acá, de allá, mucho fuego, ¿verdad? Sí, bien, quítenlo un poquito, vamos a la cámara con vos. ¿No se le desee? Luego se le desee. Doña Alma, buenos días. Buenos días a todos, aquí ya preparando el almuerzo. ¿Ya saludó? Ya saludó, dice, y ahorita otra vez. Otra vez. ¿Esta es su comida favorita o...? Aquí todo lo que nos regaló es bienvenido. Gracias a Dios, que es bendición, ¿verdad? Dios bendiga ahí a todos los escritores que nos están viendo. Que Dios nos bendiga siempre, nos guarde. Que les dé salud y prosperidad para su trabajo, ¿verdad? Muchas gracias por todo lo que nos han ayudado. Es una gran bendición para los hijos de nuestras ayudas que nos mandan. Gracias a Señor Maricel por hacer llegar esto, ¿verdad? Y ponen muy contentos que Dios la bendiga. Gracias, porque en tus alcances, pues, yo estaba, ¿verdad? Y es un triunfo que se celebra para mi sobrino. Muchas gracias. Yo la bendiga. Sí, muchas bendiciones a la hermana Maricel. Que le mandó toda esta carne para el almuerzo de graduación acá de Belén. De buen carbón. Sí. Buena abraza, ¿verdad? Lo que pasa es que le pusieron un ventilador ahí. No será porque lo hicimos muy rápido. Muy, muy, le pusieron un ventilador ahí. ¿Cómo bajó? Ya bajó. Es que estaba muy... Hasta llama tenía. Sí, y doña Belén se asustó porque todo esto me va a quemar la carne. Cuidado, sí. Que me va a quemar y ahora qué voy a hacer. Voy a servir carne quemada. Carne al carbón. No, es que sí, se cocina con fuego. Así que muchas gracias. Que Dios me los bendiga a las personas que le han deseado Algo bonito a Belén. Y decían ahí las personas, ¿verdad? Que a veces es raro la muchacha que se enfoca a doña... Doña Filda. Es raro que se enfoquen en estudiar. Sí. Y pues gracias a Dios Belén le ha echado muchas ganas, ¿verdad? Sí. ¿De qué se graduó? Porque no quiere mucho. Bachillerato. Sacó su bachillerato ya. Es como algo, ¿verdad? ¿De cuántos años cuentes? De dos, tres. Sí, de dos años. Sí, había de más, pues, ¿verdad? Pero en el sentido de lo económico. Lo más económico buscamos. Sí, mirad. Es por lo gordo. Es el gordo. Es la carne. Cuidado, se le quema la casa, mire. Es el gordo de la carne. Es lo que agarra fuego. Yo digo que es la mano. ¿De qué es el mano? Es la mano. Es la mano. Es la mano. Tal vez esté mucho quema. Pero está mucho quema. Miren, solo se fue y se apagó el gordo. Pero es el gordo. Yo digo que eso quiere encenderle la llama del amor. ¿A vos no? Ay, no. Ahí está. Y hasta aquí llega lo caliente. Si me voy a calentar el teléfono, me voy a mover todo. No, en verdad, está bien el vapor, ¿verdad? Pues sí, doña. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Gilda. 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 Dos años le dio, entonces. Sí, dos años. La cosa es que ya se graduó. Sí. Ahí puede seguir un... Sí. Hay varias carreras. Un poquito. Está de secretaria. Yo tengo una hermana secretaria. Así. Y hay perito contador. Administrador de empresas. Sí. Varias carreras. ¿Las puede seguir así, mamá? Pues yo no sé mucho de carreras, David, pero sí. No le gusta correr. Bueno, yo no sé mucho de eso, ¿verdad? Porque yo no, yo no, yo no, yo exactamente, algunos se van a burlar, ¿verdad? Pero la primaria nada más. ¿Cuál es? De primaria. ¿Cuál de primaria? ¿Cuál de primaria? Es como un cuarto. ¿Cuál de primaria? ¿Cuál? Pero puede hacer su firma. Puedo leer y escribir ¿Qué dice aquí? Cinco Igual yo también La realidad también Y por eso yo le digo a mis hijos De que le echen muchas ganas Al estudio, a Cristelita, a Levi A Paulito Pues uno de madre De verdad, doña Silva Que uno quisiera que sus hijos Se supere Que sean mujeres Y hombres de bien Y pues yo admiro A doña Gilda que ella dice que se ha esforzado Mucho para que Belén Ella trabaja Trabaja en un lugar donde Dios ahí la tiene Trabajando Aunque les cuento que hace una semana Iban a celebrar Esta graduación de Belén Pero no se pudo Porque no le dieron permiso ¿Verdad? El día viernes Sí Lo que pasa es Que ahí tenemos Póngale día viernes Aquí de Si uno necesita un día Para ir al Ix O por hacer alguna cita Uno día viernes Tiene que avisar Y yo no avisé el viernes O sea avisé muy al tiempo Entonces por esos motivos Porque ya No le dieron Ajá Ya no se pudo Porque como hacen una programación Ajá Donde a cada uno Le dieron un día Descantos Sí Entonces cuando yo Intenté Me dijeron que ya no Porque ya la promoción Ya estaba Ajá Sí Y me dieron descanso Como un mar Entonces me dijeron No me dieron descanso Entonces le dije yo A él A él A él A él A él Entonces le dije yo Mira pues Le dije yo Yo tengo cita Si está en el Ix El viernes Le dije yo Tengo que irme a sacar sangre Le dije yo Ahí sí seguro Me lo tienen que dar Porque como mostramos La tarjeta Pues Le salió Sí Ajá Sí Ya 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 regresé De mi hijita Y ya Ah Entonces si fue Sí No fue Mentira No fue mentirita No Era real Era real Ya 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 Emocionado Ella Ella Emocionado La semana pasada Pues Le dije Fíjate Que no pude Le dije Ay Mi mamá Mi hija Sabe Le dije Que yo No me mando Sola Le dije Ay Que la realidad Vos sabes Que yo No me mando Sola Le dije Ahora Dejémoslo Para la otra Smana Le dije Y sale Amparo Vaya Me dijo Oye Y ahorita Ya me estaba Llamando Ya Viene Ya Viene Me decía Ya Ya Voy a Salir Le dije Ajá Pero Gracias a Dios Se llegó el día Va Se llegó el gran día Sí Pues ahí se está saliendo la carne Y que Está agarrando fuego Y doña Alma ya anda Doña Alma ya anda Doña Gilda ya anda lista Para la fiesta Para la fiesta Se tiene que ir Ah Se tiene que ir A Se tiene que ir Me va a hacer un favor Se me va a cambiar hoy ¿De qué hora va a ser primaria? ¿De qué hora se está programado eso? Con Belén ¿De qué hora se está programado? A las 12 Media hora le doy Media hora Y ya son las 12 Sí Pues le digo Que mejor Que se me vaya también Aquí decimos A las 12 Y ya una a las 12 A la una Y ya una a la una Así somos los chapines No se lo están mostrando mucho No A la blanca le da rumachando Ah Que rico se ve eso Es que es que Como es Gilda Y tiene gorditos ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es Dios? Se le llama así Por el huesito que tiene aquí Ah No es viuda Es abandonada Es viuda de Juárez Es abandonada Es como se diga Hay una Dichada Separada Pero Si